Hola, hola, bueno, que hoy estoy grabando aquí los hauls de las cositas que compré Bueno, ya he grabado el vídeo del Ikea, así que os lo pondré por aquí, lo digo por si me veis con la misma ropa Y ahora voy a grabar el de Primar, ¿vale? Que como fuimos el mismo día a Coruña, pues ya aprovechamos y siempre que vamos al Ikea vamos al Primar Ya sabéis que estamos aquí arreglando un poco la terracita esta para dejarla a nuestro gusto Y vi esto por 3 euros y no me pude resistir, ¿vale? Sí que es verdad que va con pilas, pero bueno, yo lo voy a poner en un sitio donde precisamente no cae la lluvia ni nada Entonces no me preocupa, pero sí que quiero otro de estos típicos solares Ahora te lo doy, ahora te lo doy Sí que quiero otro que son así como solares que cuando le dan durante el día el sol, pues luego brillan en la oscuridad O sea, sí, brillan por la noche Y lo quiero poner en otro sitio en el que sí que puede llover, o sea que no con pilas, ¿vale? Pero bueno, este así blanquito me encantó, ¿vale? Y ya eso sería el resultado, pero bueno, que muy bonito, así para amenizar esto por la noche, pues súper chulo Así que por 3 euritos dije, pa' bien Luego La verdad que esto fue un poco compras para la peque Porque... Porque a ver, al final es la que más necesita Nosotros al final vivimos con lo que tenemos, pero bueno Y nada, esto costó 4 euritos Y no me pude resistir este jersey Bueno, jersey, sudadera más bien Así con lunares que pone ahí la chica de papá Y me encantó, o sea, bueno, nos encantó a los dos, la verdad Y muy chulo, y ya te digo, por 4 euros, pues bueno Yo le cogí la talla 18-24 meses Pero es que yo la veo amplia, así que perfecto Mira qué chula la sudadera, ¿eh? No me dejó poner los pantalones, pero bueno, está toda guapa A ver, mira, enseña aquí Mira, esta camiseta ponía que costaba 2 euros, ¿vale? Entonces dije, pues me la llevo O sea, súper chula encima, así como con un poquito de glitter Las estrellitas, con rayas, así muy suavito El color rosita, tampoco es muy fuerte Y cuando llegué a caja me dijo que costaba 1 euro Dije, pues mejor aún, o sea, una pasada por 1 euro Y esta le cogí la talla, pues 2 años Y así con una chaquetita, cuando ya empiece un poquito más el frío También le queda súper chulo Así que, pues eso, está un poco arrugado de estar en la bolsa, pero bueno A ver, enséñame la camiseta Ay, qué bonita Qué bonita la camiseta No veis lo que os decía, yo se la veo así amplia O sea, que perfecto, aún le llega Muy bien Este costaba 1,80 Así con frutitas y eso Y me encantó, me parece súper chulo también Y también la talla 18, 24 meses Pero es que yo las veo largas, entonces, pues bueno Ahí Uy, qué guapa, ¿ves? Que a este le queda como un vestido, le queda larguito Pero muy bien A ver, date la vuelta Date la vuelta Uy, qué bien, qué guapa Muy bien Este pantalón que lo eligió el papi Pero bueno, es verdad Que va a conjunto Divinamente con esto Así ¿Eh? Y este pantalón Pero bueno, también lo veo súper largo Sí que es elástico El botón es de verdad Se puede desabrochar Y es de también 18, 24 meses Y este costaba 7 euros Pero bueno Que un pantalón siempre viene bien Y más este colorcito Que le pega con muchas cosas Así que perfecto A ver, realmente nosotros mucha ropa no le compramos Es un poco Algunos es un poco porque lo ves y te enamoras Porque ves esas gangas de precios Y dices, pues tengo que comprarlo Pero por suerte Hemos tenido herencias Que nos han dejado mucha ropita y demás Lo que sí que le hace falta es calzado Pero por lo demás estamos hervidos Así que estamos muy contentos Porque todo el dinero que se gasta en los peques Vamos que aquí le hemos cogido 4 cosas Y sube O sea, son cosas baratitas Pero al final todo suma Así que pues bueno Yo siempre que voy al primar Cojo calcetines Porque estos cuestan 3,50 euros Vienen 7 pares Y me encantan O sea, son geniales No se le coge pelotillas Como así por ejemplo con el Carrefour Que a veces los he cogido Y enseguida se le ponen pelotillas Estos no Y me encantan Me encantan Así que pues por 3,50 siempre los cojo Y ahora esto ya son cosas Nuestras Bueno, mías Siempre que vamos al primar Cogemos de estos mentos De sabores Porque siempre que llegamos allí Estamos hambrientos Y uno nos lo comemos De momento aquí hay otros dos Para otro momento Pero bueno, es como una costumbre Siempre los cogemos Cuestan 1,50 euros Y están ahí en caja Como Cógeme, cógeme Pues yo los cojo Luego También Esto para Lavarse las manos De gel Al principio huele Mucho como alcohol Y luego es más como manzana No sé O sea, no digo que me guste el alcohol Pero a mí es que los olores de manzana O canela O vainilla Así dulces No me gustan nada Pero bueno Lo cogimos porque nos hacía falta En ese momento Que teníamos el gel en el coche Y dije, pues venga Pero bueno Que por 1,50 euros Y esto siempre viene bien Ahora lo dejamos en el coche ahí Y cuando necesitemos Pues, ¿sabes? Es que es así Hoy en día es así Vale, aquí os lo enseño Bueno, primero os voy a enseñar esto Esto es Nada, que necesitaba yo Una lima Porque la P que me rompió La otra mía Aparte que bueno Ya tenía muchos años Así que no pasa nada Esta por 1,50 euros Y dije Pues esta la veo así Muy... Espera, la voy a sacar La veo más... Muy cómoda Así que metes por aquí Las manitas Y así a limar Entonces me parece muy cómoda Y dije Por 1,50 euros Me la pillo Porque me hacía falta Así que Y luego estos son chorralitas Que os voy a contar Como vienen dos Unas para mí Y otras para mi hermana Cuestan 2 euros ¿Vale? Y son guantes esfoliantes Esto Pues nada Tanto para esfoliar el cuerpo Como para la cara ¿Vale? Es que además No lo podéis notar A ver si así Pero bueno Si que es un poquito Como para esfoliar Pero no raspa mucho Pero Tengo muchas ganas De probarlo La verdad Y ya te digo Como el cumple de mi hermana Dentro de poco Pues dije Mira, uno para ella Otro para mí Y así las dos Lo aprovechamos Y a ver que tal Yo os contaré que tal Y luego también Este es uno para mi hermana Y otro para mí Que tenía ganas de probarlo Pues lo vi también a una chica En un hall de primar Cuestan 3 euros Y vienen dos Y lo mismo Uno para mi hermana Y otro para mí Son súper suavitos O sea Es que esto es como Como el conejito Como Como la típica mantita de bebé O sea No sé si lo apreciáis Y esto sirve Para Al parecer La O sea Quitarte el maquillaje de la cara Sin ningún producto O sea Simplemente con agua Dicen que es efectivo Yo quiero probarlo Ya os lo contaré Si queréis Os pongo por aquí mi Instagram Y fijo que por ahí Hago algún story Os contaré algo Pero O si Si queréis saberlo Y no tenéis Instagram Me lo preguntáis por aquí abajo Y en próximos vídeos Lo sacaré No pasa nada Pero tenía ganas de probarlo Porque Oye Me parece curioso El hecho de que te limpie La cara Sin productos Entonces Ya lo probaré Y os lo contaré Y lo he dicho Uno para mí Y otro para mi hermana Yo a mi hermana Le doy así muchas cositas Por el cumple Pero yo es que prefiero Darle así varias cosas Que utilice Que Que bueno Igual luego no utiliza Pero yo me imagino que sí Porque son cosas del día a día O sea La limpieza y tal Así que eso Vale Del primario ya está Pero bueno También compré Un par de cositas En En el Eftis Y dije Pues ya os lo meto aquí Para que lo veáis Bueno del Eftis Pero es que mira Costaba O sea Cuesta 6 euros No cuesta O sea Me pareció súper barato Un jersey así Básico Que te viene genial Así para En el entretiempo Incluso para el invierno A ver No es súper gordo Pero para ponértelo Por debajo del abrigo Y así para septiembre Que ya empieza un poco El frío por las noches A mí me pareció genial Vale Pues yo para mí Me cogí este Luego me lo pruebo Para que me lo veáis Y para mi hermana También por el cumple Pues dije Lo aprovecho Y ella es más tono así pastel Así que le cogiste rosita Y lo dicho Una tontería Pero es que Esto Yo le doy mucho uso Así Bueno es que yo soy mucho De ponerme jerseys y tal Entonces pues me gustó Y por ese precio Y luego cuando llegué a Eftis Me di cuenta Que sí Le había cogido calcetines Para peque Pero para nosotros no Y siempre cojo calcetines También del primar Porque son Como un básico Pero bueno Llegué a Eftis También estaban por 4 euros Y me venían 5 pares Dije pues mira Me los cojo Estos los cogí largos Ya para el invierno Porque me hacían falta Y A ver es que Por estos precios No merece la pena Cuando se rompe un poquito En el dedito Yo es que ya los tiro No me complico en coser Porque es que luego Además es un poco incómodo Por estos precios No me hace la pena Y Y bueno eso Que es que 4 euros 5 pares Pues dije mira No lo cogí en el primar Pero en el Eftis Pues lo cogí Y bueno realmente Esta es la compra de hoy Tampoco es que haya cogido Mucha cosa Pero bueno Os lo quería enseñar Porque ya sabéis que yo Así os enseño Todo lo que Lo que compro Por si os puedo inspirar Los precios Que están súper bien Y Y para que vayáis Porque fui el otro día Y fijo que esas cosas Aún están Por si os gusta algo Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Oye ¿Sigues ahí? Darle un like Y suscríbete Que es gratis Grátis Ha 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 Grátis Grátis